Bienvenidos a este nuevo video, y hoy vamos a estar resolviendo el problema que tenemos en pantalla. Dice, se requiere un circuito lógico neumático con tres pulsadores, a los que vamos a llamar A, B y C. Se necesita aire a la salida cuando aprieto los tres pulsadores al mismo tiempo, cuando aprieto solo C, y cuando aprieto solo B. O sea, aprieto C, pero A y B no, y aprieto B, pero A y C no. Perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para encarar este circuito? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Bueno, la tabla de verdad va a ser este cuadro que tenemos en nuestra planilla de Excel, donde se van a encontrar todas las combinaciones posibles que nosotros podamos tener con nuestros pulsadores. Cuando yo tengo un 0 en mi cuadro, significa que no tengo aire. Y cuando tengo un 1, significa que sí tengo aire. Por ejemplo, vamos a la primera línea. Dice, A 0, B 0 y C 0. ¿Qué significaría esto? Bueno, que el pulsador A no lo estoy apretando, no lo estoy presionando porque no está dejando pasar el aire. Que el pulsador B tampoco está dejando pasar aire, o sea, no lo estoy presionando. Y el pulsador C tampoco está dejando pasar aire porque no lo estoy presionando. Ahora, por ejemplo, ¿qué dice esta línea? Bueno, en A tengo un 0, o sea, no está dejando pasar el aire, por ende no lo estoy apretando. Ahora, en B tengo un 1, significa que B está siendo pulsado porque deja pasar el aire. Y C, lo mismo, tiene un 1, deja pasar el aire. Bueno, acá, en todas estas líneas, tenemos todas las combinaciones posibles entre A, B y C. Ahora, mi problema dice que yo necesito aire en la salida en tres condiciones. La primera, cuando aprieto los tres pulsadores al mismo tiempo. Bueno, dijimos que si está siendo apretado, está dejando pasar aire el pulsador. Entonces, si los tres pulsadores están siendo apretados al mismo tiempo, los tres tienen que dejar pasar el aire. Por ende, en A voy a tener que tener un 1, en B un 1 y en C un 1. Sería esta última, A1, B1, C1. En la salida que voy a tener, bueno, en mi problema dice que se necesita aire en la salida cuando pasa esto. Entonces, en la salida voy a tener aire. Perfecto. Ahora, dice la otra condición. Aprieto C, pero el resto no. O sea, en C voy a tener un 1, porque deja pasar el aire, lo estoy apretando. Pero en A y en B voy a tener un 0. Pongo un 1. Y después la otra dice, voy a tener aire en la salida cuando aprieto B, pero el resto no. Tengo un 1 en B, pero en el resto tengo un 0, porque no los estoy presionando. Bueno, tengo un 1 en la salida. Ahora, ¿qué va a pasar en las otras combinaciones posibles? Bueno, voy a tener un 0, porque en esos casos no tengo que tener aire en la salida. Perfecto. Ahora, ya sabemos cuándo en nuestro circuito tenemos que tener aire y cuándo no. Ahora, ¿hay alguna forma de escribir esto, este cuadrito? ¿Alguna forma de resumirlo? Bueno, hay una forma de resumirlo. Es escribiendo una ecuación lógica. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando yo tengo una letra con el palito arriba, es un 0. Es un 0 para esa letra. Por ejemplo, yo tengo en A un 0. Bueno, pongo A con un negador, se llama. Un negador arriba. Y en esta, en esta formulita, me va a decir en qué condiciones yo voy a tener un 1 en la salida. O sea, me ahorro de escribir todas las combinaciones en las que yo en la salida tengo un 0. Solamente voy a escribir todas las combinaciones en las que yo tengo un 1. Por ejemplo, la primera. Esta. Yo tengo en A, 0, B, 0 y C, 1. Bueno, A negado, por B negado, por C. Que en C tengo un 1. Bueno, A negado, por B negado, por C. Después. Tengo acá otro 1 en la salida. Ahora está negado A, está negado C, pero B no está negado. Bueno. A negado, B no está negado, por C negado. Y en la última. Como en las tres letras tengo aire. Ninguna va a estar negada. Y voy a tener A, por B, por C. O sea, que solamente voy a tener aire en mi salida, Z, cuando pasen estas tres cosas. ¿Por qué tengo un más? Bueno, porque puede ocurrir que yo tenga aire en cualquiera de estas tres condiciones. Es indistinto. Si yo tengo un 1 acá, en esta salida, o tengo un 1 acá, o tengo un 1 acá, siempre en mi salida voy a tener aire. Siempre que se cumpla alguna o más de una de estas condiciones. Bueno, hasta acá entablamos la parte lógica. Ahora en el próximo video vamos a ver cómo pasamos esto a un circuito.